Bueno, nosotros quisimos despedir el año hoy con nuestro grupo de trabajo La Razón de Mi Vida, el grupo de Carlos Gorso que bueno, que venimos trabajando a lo largo de todo este año con vista a prepararse y ver si podemos tener una posibilidad que la ciudad no necesita para el próximo año, y bueno, hoy decidimos hacer esta hermosa reunión con la gente la verdad que estamos muy contentos porque ha venido mucha gente también hemos aprovechado hacerlo con un fin solidario cada familia que viene, viene con un pan dulce para que lo entreguemos esta misma noche también a tres merenderos de nuestra ciudad así que bueno, estamos muy conformes y muy contentos con esto porque bueno, realmente es lo que queremos querer, ¿no? hablar con la gente, saludarlo y ver todo lo que hemos estado trabajando durante este año Carlos, la proyección es hacia la elección del 2019, ¿no? Sí, indudablemente, ¿no? Es decir, trabajamos con un fin que bueno, que es lo que los vecinos nos piden, ¿no? En la recorrida que hemos hecho todo este año con ellos hemos estado hablando de toda la problemática que tienen en cada uno de los barrios en cada uno de los lugares donde ellos viven, con el deporte, la salud, la seguridad, la cultura, lo que ellos necesiten y bueno, los que nos pidieron hemos analizado y bueno, y lo estamos organizando para ser la plataforma para el próximo año ¿Qué te llevó a tomar la decisión de presentarte como candidato? La decisión me la llevó la gente, ¿no? Es decir, la misma gente que pide a donde vamos nos pide eso nos pide que bueno, soy súper conocido en todos los barrios, nacido en Villa Carlos Paz hemos transitado una vida periodística, deportiva y de turismo y ahora el último con la vida sindical entonces bueno, la gente nos conoce mucho y pide porque sabe que somos de los barrios y los barrios hoy son una gente muy necesitada como también son muy necesitados los comerciantes entonces nosotros queremos una ciudad que esté equiparada turísticamente para que los comerciantes de nuestra ciudad puedan darle trabajo a toda la gente que lo necesitan bueno, y eso es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Bueno, Olivia, en este espacio también tienen lugar las mujeres Sí, así es, nos hemos sumado como espacio ya también provincial que es Mujeres Unidas por Córdoba queremos trabajar y bueno, sumándonos a este espacio con dirigentes y con amigos sobre todo, trabajando por Carlos Paz y bueno, este es el rol fundamental, ¿no? de la mujer, que hoy es una necesidad y trabajando y desarrollándolo en Carlos Paz sobre todo que hace falta, un protagonismo más importante Carlos, le cambio de tema y bueno, tiene que ver con un anuncio una publicación que hizo el diario de Carlos Paz que dice que dejaron sin cobertura de salud a los mercantiles Bienvenido a la política, tendría que haber cambiado el título, ¿no? es otra mentira, otra falacia del diario que no lo puedo nombrar porque es su dueño y el periódico que tiene ya es la tercera vez que hace lo mismo todo porque, bueno, nosotros no le quisimos dar una publicidad que él pedía hace mucho tiempo, hay que decírselo y es toda mentira, todos saben que la salud en Villa Carlos Paz es la prioridad nuestra, el sindicato es decir, dice que por ejemplo nosotros no tenemos la clínica y hace tres años que no tenemos más la clínica Punilla y hemos contratado con ese fin el Hospital Municipal que en el Hospital Municipal trabaja, atiende a la gente y cobra para atenderlo la clínica Beres Arfi que como siempre trabaja pero por otro lado no lo hace eso Carlos Orso lo hace la obra social OCK que es de Capital Federal esos son quienes contratan los médicos en cada uno de los lugares de cada pueblo del país nada tiene que ver Carlos Orso lo que sí tiene que ver Carlos Orso con los consultorios médicos que tiene 44 profesionales que atienden toda la rama de la medicina la radiografía, psicografía y todo eso lo que hace falta para el empleado de comercio todo eso nosotros lo tenemos siempre y es del Centro de Empleado de Comercio no es de OSECAC, no es de nadie es del Centro de Empleado de Comercio y lo hemos creado nosotros cuando nosotros entramos en el sindicato hace ya nueve años atrás diez años atrás así que bueno por eso digo que realmente es una lástima que se trate de ensuciar porque si vos lees la primera columna dice que denuncian a Carlos Orso por dejar sin saludo a su afiliado y dos palabras más atrás dos frases más atrás dice porque se lanza como candidato mentira, no nos lanzamos estamos acá con la gente nuestra para despedir el año y todo lo demás o sea, es un hecho totalmente político y muy lamentable de García y compañía de Pedro Solán y bueno, y también de la gente del oficialismo que hace la política así que bueno lo más importante es que estamos con todas las mujeres con Jorgelina con Enrique López Amaya con Carlos Bazzaretti con, bueno, acá con todos los amigos que esta noche nos reunimos para despedir este año y que hemos trabajado intensamente y que vamos a seguir trabajando eso es lo más importante de todo ¿no?